Yo le adoraré contigo, un pueblo de latino, tu misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón, yo le adoraré. Contigo, un pueblo de latino, tu misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón, yo le adoraré. Adoraré a ti, adoraré a ti, adoraré a ti, adoraré. Yo le adoraré a ti, adoraré a ti, adoraré a ti, adoraré. Yo le adoraré a ti, 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 adoraré. Con todo el alma y corazón, yo le adoraré, contigo suelo del asilo, yo hice mi corazón en ti. Con todo el alma y corazón, yo le adoraré, contigo suelo del asilo, yo hice mi corazón en ti. Con todo el alma y corazón, yo le adoraré, contigo suelo del asilo, yo hice mi corazón en ti. Con todo el alma y corazón, yo le adoraré, contigo suelo del asilo, yo hice mi corazón en ti. Con todo el alma y corazón, yo le adoraré, contigo suelo del asilo, yo hice mi corazón en ti. Con todo el alma y corazón, yo hice mi corazón en ti. Con todo el alma y corazón, yo hice mi corazón en ti. Con todo el alma y corazón, yo hice mi corazón en ti. Con todo el alma y corazón, yo le adoraré, contigo suelo del asilo, yo hice mi corazón en ti. Con todo el alma y corazón, yo hice mi corazón en ti. Con todo el alma y corazón, yo le adoraré, contigo suelo del asilo, yo hice mi corazón en ti. Con todo el alma y corazón, yo hice mi corazón en ti. Con todo el alma y corazón, yo le adoraré, contigo suelo del asilo, yo hice mi corazón en ti. Con todo el alma y corazón, yo le adoraré, contigo suelo del asilo. Con todo el alma y corazón, yo hice mi corazón en ti.